Un grupo de alumnos y exalumnos de la preparatoria Venustiano Carranza marcharon este lunes para protestar por supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, además de intimidaciones, calificaciones condicionadas, bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales. En el caso de docentes, trabajadores administrativos y manuales, señalaron que presuntamente viven acoso laboral y sexual, intimidación, desprestigio, descuentos en nómina injustos, asistencia obligatoria a reuniones personales y amenazas de no comprometerse a apoyar a la directora del plantel en la reelección, agregando que el 24 de enero a la fecha, la dirección general de la PBC supuestamente desapareció el club de música, la rondalla, fútbol americano y acusaron de mal manejo de los recursos que recibe la preparatoria por diversos conceptos. Los quejosos exigieron la renuncia inmediata de la directora Jessica Zapata Escalera y pidieron al consejo directivo tomar cartas en el asunto. La marcha partió del estacionamiento de una cadena mexicana de supermercados ubicada sobre el boulevard Rodríguez Triana y siguió por el camillón central de la avenida Universidad hasta llegar al acceso principal de la PBC. A la marcha también acudieron padres y madres de familia que exigieron una reunión urgente para abordar el tema, ya que hay un docente en particular señalado de presunto acoso. Por su parte, la directora de la preparatoria Jessica Zapata ofreció una rueda de prensa previo a la marcha y dijo que en la escuela de bachilleres no está pasando nada y que lo único que existe es desinformación, comentando que la marcha que se había organizado era para conmemorar el 55 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 y que gente externa había aprovechado para sacar a relucir acusaciones infundadas.